Gloria al Señor se les ha hecho eterno pero ahora estamos en un nuevo tiempo en un nuevo en un nuevo mes para glorificar al Señor para exaltar al Señor y yo quiero que ahí desde su casa desde donde usted nos sintonicen esta hora le demos un agradecimiento al Señor le demos y le demos gracias al Señor porque su amor no nos ha dejado porque su poder no nos ha abandonado porque mantenemos nuestra esperanza intacta en lo que Él ha prometido por eso nuestro corazón no puede callar dígale ahí a los miembros de su familia donde usted está no podemos callar Dios ha sido bueno no podemos callar Dios nos ha sostenido no podemos callar Dios ha estado a favor de su pueblo por eso le adoramos le adoramos le adoramos y no como en esta tierra sino como en el cielo le adoramos aleluya en el ámbito en donde muere nuestro enemigo no tiene oportunidad no tiene ninguna ventaja vamos a declarar su palabra su poder su favor porque para Él aleluya esto que elevamos hoy es una ofrenda de olor grato delante de su presencia le damos gracias al Señor en esta hora bienvenido a este tiempo de bendición espiritual este tiempo en que la iglesia se reúne porque la iglesia no es un templo sino la iglesia son todos y cada uno de ustedes los que están allí glorificando y exaltando al Señor y diciendo al Señor Señor aquí estamos presentes en todo tiempo te alabaremos aleluya gracias Señor hoy te adoramos hoy te cantamos a una voz decimos santo santo Dios hoy nos unimos y nos rendimos que tu reino venga ahora este lugar así lo creemos Padre nuestro eres santo tú que habitas en lo alto hoy venimos a exaltarte a ti como en el cielo te adoramos solo a ti como en el cielo nos rendimos ante ti tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo vende siente reina solo tú como en el cielo como en el cielo como en el cielo aleluya hoy te adoramos dígalo con nosotros hoy te cantamos a una voz decimos santo 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 Dios hoy nos unimos y nos rendimos que tu reino venga ahora este lugar Padre nuestro Padre nuestro eres santo tú que habitas en lo alto hoy venimos a exaltarte a ti como en el cielo como en el cielo nos rendimos ante ti como en el cielo nos rendimos ante ti tu voluntad daremos en la tierra como lo es en el cielo vende siente reina solo tú como en el cielo te adoramos solo a ti como en el cielo si señor nos rendimos ante ti tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo vende siente y reina solo tú como en el cielo como en el cielo como en el cielo como en el cielo te adoramos solo a ti como en el cielo nos rendimos ante ti tu voluntad daremos en la tierra como lo es en el cielo vende siente reina solo tú como en el cielo como en el cielo si señor denle grito de júbilo del aplauso al señor en esta hora en medio de este tiempo nuevo que el señor nos permite estar en cada casa en cada hogar en medio de este tiempo aleluya en donde el señor aleluya nos toma con su mano y declaramos su verdad aleluya hay que adorar no como en la tierra sino como en el cielo porque en el cielo no hay crisis en el cielo no hay enfermedad en el cielo no hay pandemia en el cielo aleluya no hay desorden por eso elévate en esta hora elévate despega tus alas en esta hora y declara en esta hora aleluya su poder nos sostiene su mano aleluya nos levanta su favor nos sigue toda la vida por eso declaralo conmigo en esta hora como en el cielo te adoramos aleluya nosotros nos vamos a ocupar de que tu nombre sea levantado en medio de esta tierra en medio de este país en medio de esta familia en medio de cada cosa que se levanta aleluya sabremos como los hijos del reino se comportan sabremos como los hijos del reino aleluya declaran este nuevo tiempo este nuevo día aleluya para establecernos oh gloria para establecernos como poderosos delante de ti señor aleluya aleluya como en el cielo te adoramos solo a ti como en el cielo nos rendimos ante ti tu voluntad daremos en la tierra como lo es en el cielo ven desciende y reina solo tú como en el cielo te adoramos a ti como en el cielo nos rendimos ante ti tu voluntad daremos en la tierra como lo es en el cielo ven desciende y reina solo tú como en el cielo como en el cielo en la espera de la perfección donde vamos a ver su mano tomando lo cotidiano aleluya y haciendo los milagros donde vamos a ver aleluya la limitación desaparecer donde vamos a ver el temor aleluya huir ser desterrado de nuestros corazones aleluya es allí es allí donde queremos estar es allí donde queremos aleluya permanecer es allí donde queremos llenar nuestro corazón aleluya oh porque aquel que está delante de nosotros y que nos dice si tú conoces es el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber de esa agua queremos hoy de esa agua que nació en el cielo aleluya de esa agua que da fortaleza de esa agua que sacia la sed aleluya esa es esa es la posición que debemos de tomar esa es la posición que le agrada al Señor aleluya por eso tú levántate allí en la sala de tu casa tú declara bendición con tus manos levantadas tú declara bendición sobre todo lo que toque en tus manos sobre todo lo que entre a tu casa aleluya así como ahora estamos haciendo fumigando las cosas limpiando las cosas limpia tus pensamientos limpia todo lo que está aleluya entrando a tu mente entra y filtra aleluya lo que estás oyendo porque hoy el reporte de Dios es que tú te vas a levantar hoy el reporte de Dios son que las buenas noticias te van a llegar a la casa hoy el reporte de Dios aleluya es que hay sanidad para tu cuerpo hoy el reporte de Dios aleluya es que hay unas finanzas renovadas para la casa oh gloria se activan los días en que aleluya la harina no escasea el aceite no escasea se activan los días aleluya en que habrá vida aleluya para ti para ti en tu mesa oh gloria aleluya como en el cielo como en el cielo como en el cielo como en el cielo aleluya porque hoy no nos movemos por los estándares de este mundo hoy no nos movemos aleluya por lo que digan la gente de este mundo hoy escalamos aleluya en este nuevo mes en esta noche escalamos aleluya a una dimensión como la que tuvo Job aleluya donde tuvo que decir antes de oídas ya había oído pero ahora mis ojos se ven abril que sea tu mes para abrir tus ojos como en el cielo que sea el mes aleluya para declarar el año de la buena voluntad del Señor aleluya oh como en el cielo te adoramos solo a ti como en el cielo nos rendimos ante ti tu voluntad daremos en la tierra como no es ser el cielo ven desciende y reina solo tú como en el cielo pon tu mano sobre tu cabeza y blinda tu mente en esta hora que los pensamientos del Señor bajen a ti que lo que has conocido aleluya por tiempos de la palabra del Señor aleluya sea tu alimento y tu sustento en esta hora vamos levántate 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 en la confianza aleluya de aquella esperanza que no avergüenza vamos levántate allí aleluya yo he de confiar en el Señor aleluya porque el librará porque el del lazo del cazador aleluya vamos a confiar vamos a confiar en el vamos a declarar una palabra aleluya que transforme el ambiente de nuestra casa aleluya vamos a declarar una palabra aleluya que permee oh gloria todo lo que el enemigo está intentando hacer en nuestro tiempo aleluya es el Dios de paz que está sobre ti es el Dios de paz que te está hablando aleluya es el Dios de paz que está aleluya votando cada argumento aleluya porque el cielo gobierna el cielo gobierna nunca debes de olvidarlo aleluya oh aleluya oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en cada hogar Muévete en cada vida Muévete en cada familia Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en las naciones Muévete en las naciones Muévete en cada lugar donde el fuego del altar se levante el oído del Señor está atento a la oración de sus gustos está atento a la oración de su pueblo en todo lugar dice la palabra del Señor donde se levanta ofrenda incienso a mi nombre allí yo haré descender la lluvia a su tiempo allí yo haré aleluya florecer la era porque la era se llenará de monstruos esto mi hermano el mundo no lo puede entender esto el mundo no lo puede confesar ahora pero tú sabes que estás viviendo en estos días por lo que por lo sobrenatural de la palabra del Señor tú sabes que estás viviendo en estos días aleluya por lo que sale de la boca de Dios por eso no abrojemos en esta hora aliéntese esfuércese en tu corazón porque el Señor es el poderoso y el que está sobre ti aleluya aleluya oh 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 si en cuanto a mí yo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes levántale esa oración al Señor y dele Señor yo permaneceré porque tú me haces vivir confiado oh oh yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra de lo omnipotente Dios yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra de lo omnipotente Dios y nada me faltará 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 si estás conmigo Dios nada me faltará su palabra su palabra dice estos confían en carros y aquellos en caballos pero nosotros confiamos en el Señor que es la fortaleza de los siglos por eso Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado aleluya yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra de lo omnipotente Dios yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra de lo omnipotente Dios y nada me faltará nada me faltará nada me faltará no, no nada me faltará si estás conmigo Dios nada me faltará 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 yo lo creo nada me faltará repítelo allí en tu casa oh nada me faltará nada me faltará vamos los niños conmigo nada me faltará nada me faltará nada me faltará ahora los jóvenes conmigo nada me faltará 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 El cielo está esperando actitudes El cielo está esperando posiciones Por eso levanta tu voz en esta hora Porque el Señor está viendo exactamente que haces Exactamente, aleluya, cada paso que tú das Estamos en un escrutinio hermoso del Espíritu Santo Y por eso tu boca debe de coger las mejores palabras Tu corazón debe de llenarse de ese ánimo Y de esa aleluya, de esa expectativa Porque sabes, el Señor controla tu vida Y hasta el día de hoy nunca se ha perdido Nunca ha llegado tarde Por eso levántale tu adoración a Él Levántale tu adoración a Él Porque así el salmista escribió Jehová es mi pastor Nada, nada me faltará Él, aleluya Él es el que me hace recordar Cada momento Que ha sanado mis dolencias Que me ha elevado Que me ha librado de mis enemigos Vamos, para esto en esta hora Sirve tu memoria Para declarar al Señor, aleluya Porque sé que me has guardado Porque sé que me has librado Porque sé que me has guiado Porque sé que me has hablado Por eso sé que tu boca no dejará de decirme Cómo debo de hacer Por eso Señor, yo estoy seguro Que tú me hablarás Yo estoy seguro Que tú edificarás, aleluya Una obra grandiosa En medio de toda esta situación Señor, gracias Porque me tienes aquí Guardado con un propósito Aleluya Para que mire más, aleluya Tu mano Para que mire más tu rostro Para que en medio del tiempo En que yo aparentemente No puedo hacer nada Te vea obrando Te vea haciendo Te vea, aleluya Levantando tu nombre En medio de mi casa En medio de los que amo En medio de los que Aleluya Me has dado a mí Levántalo allí Levántalo allí Que sea una noche con Él Que sea una noche de gratitud Que sea una noche de reconocimiento Que sea una noche, aleluya En donde cada palabra Recuerde la fidelidad de Dios Aleluya Oh, gadito al abrigo Del altísimo Y moro bajo la sombra Del omnipotente Dios Gadito al abrigo Del altísimo Y moro bajo la sombra Del omnipotente Dios Y nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Si estás conmigo Oh, Dios Oh, Dios Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará No, no, nada me faltará Si estás conmigo Oh, Dios Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará La paz de Jerusalén Sean prosperados los que te aman Sea la paz dentro de tus muros Y en tus palacios Ahora mismo Vaya una palabra Que reconforte Una palabra De paz, de descanso Sobre tu vida Una paz Aleluya Una palabra De activación En todo lo que el cielo Quiere que hagas Ahora mismo Que tus oídos Sean ungidos Con ese aceite De la unción Que habilita Para escuchar La voz Del que te guía La voz Del que te prepara La voz Del que te alimenta La voz De aquel que es tu paz La voz De aquel que es tu consejero Que sean abiertos Aleluya Tus labios Y prorumpas En adoración En alabanza Cuando veas Que son más Los que están De tu lado Que los que vienen Contra ti Te bendigo Pueblo de Dios En esta noche Te bendigo Pueblo de Dios En esta noche Bendigo Todo lo que hagas Bendigo Todos tus pendientes Porque de todos Tus pendientes Él tiene cuidado Y declaramos El tiempo De Dios Sobre tu vida Un tiempo glorioso Para establecer Visitación divina Sobre cada aspecto De tu vida En esta hora Recuerda que nos estamos Preparando Para este próximo domingo Celebrar la cena Del Señor Allí en tu hogar Así que yo te invito Que prepares Los elementos Prepares Tu pancito Tu galleta Como tú quieras Prepares tu juguito De uvas Y le participes A cada uno En esa Mañana gloriosa Para sellar Este mes Como un mes Extraordinario Extraordinario Del Señor Recuerda que tus tiempos Están en las manos Del Señor Recuerda que tus tiempos Están en las manos De Aquel Que vive para siempre Te bendigo En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Dios Tan solo Dios Dios Creador Del mundo Enderredor Y la gloria De lo más Pequeño Y grande Es De Dios Solo Dios Dios Tan solo Dios Será la luz Que en el mundo habrá Y el plan eterno Que trazo Ningún hombre Cambiará Es Dios Tan solo es Dios Dios Tan solo Dios Es digno del Trono universal Que toda la creación Amor sin cesar Adiós Adiós Tan solo Adiós 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 Tan solo Dios Será el gozo Que en el cielo habrá Nuestro corazón Nuestro corazón Jamás Ahí se cansará De Dios Tan solo Dios Dios Tan solo Dios Es digno Es digno Es digno El trono El trono Es digno Que toda la creación Le adore Sin cesar Adiós Tan solo Adiós Dios Dios Tan solo Dios Es digno De El trono Universal Que toda la creación Le adore Sin cesar Tan solo Tan solo Adiós Que toda la creación Le adore Sin cesar Adiós Tan solo ¡Gracias a Dios! Gracias al Señor por sus hogares, nos encanta saber de ustedes que nos estén retroalimentando y que nos estén indicando que todos están bien en sus casas. ¡Qué bueno! Porque si nosotros estamos bien, tenemos entonces la oportunidad de ministrar a otros desde donde nosotros estamos. Podemos hacer uso de las redes, podemos hacer uso de todo lo que tiene que ver con implementos de tecnología para bendecir, dar ánimo, dar esperanza, dar fortaleza, meterle el hombro a más de uno que esté decaído, que esté preocupado. Y vaya que si hay cosas de las que ocuparse en este tiempo. Así que qué bueno que están ustedes muy bien, qué dicha que podemos nosotros contar con un equipo que está en los hogares y que está orando por esta nación. También orando por Italia, por España, por los Estados Unidos de América, por toda la América del Sur, por nuestra región centroamericana. En fin, si se me queda un país por ahí afuera, también estamos cubriéndolo, estamos orando por nuestro mundo. Y bueno, ha llegado el momento de compartir una palabra de edificación, una palabra desafiante, porque esa palabra está lanzada con un objetivo y ese objetivo es de hacer de usted una persona cada día más fuerte, una persona cada día más conocedora de lo que Dios le ha entregado. Y arrancamos entonces. Si usted nos sigue de vez en cuando por elreinoahora.com, usted sabrá que a través del canal YouTube, usted va a encontrar ya esta serie, déjeme ver, el número nueve de estos tiempos de estudio que se llama al encuentro con tus sueños. Hora de encontrarte con tus sueños. Hay cosas que soñamos que las vemos cada día más lejos por todas las cosas que acontecen, no en este momento de un mes para atrás ni de tres meses para atrás, sino porque siempre acontecen cosas, ¿o no? Pero nunca podemos desistir de esos sueños, puesto que el Dios de nosotros nos ha provisto de todo un sistema que tiene que operar en nuestra vida para que esos sueños terminen donde deben terminar, en la realidad concreta de nuestras vidas y nosotros celebrando y glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. A manera pues de introducción, este estudio que hemos estado llevando, ya vuelvo y repito, por nueve ocasiones, hoy es la número nueve, está dirigido a aprender a caminar en lo sobrenatural. El tema que estamos desarrollando es un tema que alude a aquel pasaje que narra la ocasión en que Pedro con once más están en una barca y estando en esa barca se suscita un encuentro entre Jesús que viene caminando sobre las aguas y Pedro que tiene deseos de hacer exactamente lo mismo que el Señor Jesús viene haciendo. Todos los demás quedan allí, expectantes, ponen su corazón en pausa cuando Pedro se atreve a decir, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor sorpresivamente para aquellos once que estaban de espectadores, porque siempre hay espectadores y hay gente que entra en el campo de la práctica, ellos quedaron allí con su corazón en pausa al escuchar la voz del Señor que dijo, ven. Alrededor de este pasaje, nosotros vamos a extraer algunas enseñanzas y nosotros podremos determinar al final de esta charla si nosotros queremos ser espectadores o si queremos entrar en el campo de la práctica con lo que el Señor a nosotros nos entrega. La experiencia no terminó tan bien como Pedro hubiera querido, terminó con una amonestación del Señor, pero sí quedó también, podemos decirlo, en el historial de la vida de Pedro, que él sí tuvo, Pedro sí tuvo la experiencia de caminar, aunque fueran no sé cuantos instantes, sobre las aguas. Cosas impresionantes, nosotros leemos en las escrituras, los que creemos lo llamamos milagro, no tiene otro nombre. Por ejemplo, tres en un horno, el horno caliente siete veces y aunque fuera una sola vez, eso era para que ellos fueran hechos cenizas. Sin embargo, salieron de allí ilesos, con sus ropas, sin que oliesen siquiera a humo y tampoco sus cabellos. Se nos habla de un hombre superando una noche con leones, en donde, no se lo puedo asegurar, pero los leones aparentemente durmieron juntamente con Daniel y al día siguiente todos estaban allí, leones y profeta. Eso es milagro. El momento en que un muchacho, con solamente una onda en la mano, abatió a un gigante. Otros momentos como aquel, donde trescientos hombres bien armados, pero con trompetas, antorchas y cántaros, hicieron correr a una multitud de madianetas. Todo esto sería como una emocionante película sin el final, a no ser que nosotros estemos dispuestos a advertir que en el guión de Dios existe un plan. Y es que nos convirtamos en administradores de lo divino que permanece descendiendo de continuo desde que el Señor abrió los cielos con su venida y con su triunfo sobre la paz de la tierra. Aleluya, cantamos nosotros con frecuencia que el cielo en la tierra y que en la tierra tiene que ser hecho todo como en el cielo, porque eso es lo que nosotros encontramos en la palabra. Pero nosotros también debemos de tener la iniciativa de hacer todo lo que corresponde al ser humano creyente hacer para que esto se manifieste como una realidad experimental en nuestro cotidiano vivir. Hoy cada uno de nosotros tenemos asuntos, pero eso no viene de hace un mes, no viene de hace tres meses, eso viene de siempre. Todos tenemos asuntos, asuntos muy desafiantes, asuntos que son muy difíciles, asuntos que parecen gigantes. Y el Señor quiere que nosotros diariamente podamos ver cómo interviene su mano sobrenatural en cada uno de esos asuntos. Preparémonos para eso. El evento por el que Pedro atravesó se presenta en su cotidiano vivir, justamente. Así como nosotros en este momento atravesamos lo que usted quiera, lo que pueda referirme. Es su cotidiano vivir, ahí es donde el Señor quiere insertarse. Algo sobrenatural quiere entrar a jugar un papel protagónico en tu vida. Lo bueno de Pedro es que él quiso entrar en esa experiencia y la pregunta es, ¿queremos nosotros entrar? El resultado de esta experiencia en la vida de Pedro es que recibió, como dije, una amonestación. Y la amonestación fue, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Ese es solamente el principio de un camino de kilómetros y kilómetros en experiencias, en aprendizajes en cuanto a la fe. Más adelante este hombre se convirtió, aunque usted no lo creyera, si no pudiera ver las siguientes páginas de la Biblia, en un experto en moverse en lo milagroso, un experto en cuanto a caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas, por cierto, es una expresión como para querer decir que avanzaremos sobre todo lo que es improbable. Usted sabe que si se para sobre el agua la probabilidad de 100% es que usted se hunda. Pero lo que el Señor nos enseña aquí y nos rompe un concepto introduciendo el elemento de sobrenaturalidad, es que nosotros podemos aprender a avanzar sobre lo que es improbable. ¿Leíste de la visión de Ezequiel y del río en el capítulo 47? Lo emocionante realmente en esa visión para el profeta que escuchaba una voz y le decía, mide mil codos, mide mil codos más, mide mil codos más. Lo emocionante que comenzó en la vida del profeta cuando el río lo arrastró. El río simplemente con su ímpetu se lo llevó. Y eso es lo que el Espíritu de Dios desea hacer en todos y cada uno de nosotros. Claro que sí. Nosotros criaturas con cinco sentidos, con un ser pensante que nos ha dominado por tantos años, somos el tipo de gente que nos agrada, a mí particularmente, tener todo bajo control. Pero es precisamente ahí en donde el Señor quiere actuar, llevándonos a una dimensión más profunda, más elevada, más poderosa y con todas las soluciones que nosotros no hallamos en el nivel donde nosotros nos encontramos. Un malabarista, por ejemplo, aprende que la cuerda sobre la que se está entrenando, sobre la que está intentando caminar al principio, intentando, posiblemente va a tambalear. Pero él también sabe que tiene que mantenerse enfocado en los principios rectores de su entrenamiento. Él no se convierte en un experto en un día, sino que esa es una secuencia de intentos, de eventos y de nuevos intentos que le llevarán a adquirir la confianza que necesita para que pueda mantenerse, aunque la cuerda se tampale. Pedro vio al Señor, allá caminando a la distancia sobre las aguas, escuchó su voz y procedió de acuerdo a la voz que escuchó. Pero en un punto de la maniobra, apartó sus ojos de aquel que le estaba guiando con su voz. Pedro sencillamente hizo contacto visual con sus habilidades y las consideró en ese momento, ante los acontecimientos, insuficiente. Así que comenzó a hundirse. Creo que no sucede a todos, pero eso es parte del aprendizaje y todos nosotros nos hallamos ahora mismo en una escuela, muy buena escuela. Procure graduarse. Sé que usted se admira mucho de aquellos que son usados por el Señor en el campo de los milagros. Pero al enfocarse en usted, en su humanidad, usted se descalifica. Mientras que el Señor le mantiene a usted la invitación. Ven, camina con exactitud por donde yo estoy caminando. Lo cual es improbable para los que razonan, pero no para los que creen. Camina hacia donde yo estoy caminando. Como muchos otros ya se han animado, lo están haciendo y están inmersos en una vida de milagros, que es lo que quiero para ti. El Señor se mantiene haciéndote hoy la invitación. Ven, camina sobre lo que crees que está amenazando con hundirte y con acabar contigo. Nos sucede a todos, pero nosotros necesitamos aprender que el poder que Dios nos ha impartido, simple y sencillamente, tiene la habilidad para darnos a nosotros esa resultante. Caminaremos sobre aquello que amenaza con hundirnos. Ríase si usted quiere, pero yo creo que yo no soy la única que conduce un automóvil, que lleva en la parte trasera el repuesto, y que no sabe qué hacer con este cuando más lo necesita. ¿Por qué? Porque yo creo que alguien más lo tiene que resolver. ¿Cuántos en igualdad de condiciones, en cuanto al poder impartido, que hoy está adormecido, se están moviendo en la tierra? ¿Cuántos creyentes en igualdad de condiciones? Sé que ese poder me fue impartido, pero yo no tengo la menor idea de cómo utilizar. Y por esa razón, vivimos una serie de cosas que no están en la agenda de Dios, en el plan de Dios para la vida de nosotros. La mayor parte del tiempo, nosotros sentimos más seguridad oyendo a otros, oyendo al médico si se trata de la salud, oyendo al abogado si se trata de una cuestión legal, oyendo al mecánico si es de un desperfecto en nuestro automóvil, aún a amigos y a conocidos. Tenemos más seguridad cuando oímos a ellos que cuando nosotros oímos la voz del que nos guía desde nuestro interior. ¿Por qué? Porque nos familiarizamos con las palabras de los seres humanos. Nosotros nos habituamos a las voces que hay en nuestro entorno, pero no nos hemos familiarizado con la voz de nuestro Creador. Y usted me preguntará, ¿y cómo sabe usted que Dios le habla? Yo le puedo responder por dos cosas. Número uno, porque yo tengo familiaridad con la presencia y con la persona de Dios. Y número dos, porque lo que yo escucho hablar desde mi interior, yo lo puedo ubicar en las Sagradas Escrituras, las cuales para mí son un absoluto y son palabra infalible. Así que cuando yo escucho una voz de mi interior dirigiéndome y la puedo identificar en las palabras de Dios escritas, yo digo definitivamente esta no soy yo hablando, no es mi voz interior, es la voz del Espíritu de Dios hablando a mi vida. Dios no me habla de calamidades, Dios no me habla a mí de temores, Dios me habla a mí de compañía, Dios me habla a mí de ayuda, Dios me habla a mí de no dejarme, Dios me habla de fe y no de miedo. Cuando yo creo en Él, Él me confirma contundentemente lo que yo creí, trayendo las experiencias a una realidad maravillosa. Instruyete, aprende, porque esta no es la única gran ola que nosotros tendremos que afrontar. Ya las sociedades de la tierra vienen cojeando y tambaleando desde hace mucho tiempo. Usted y yo lo sabemos. Pueblo creyente en el Señor, la voz que nos guía se mantiene. ¿Te parece difícil de aceptar? Pero, ¿cómo es que un caballo, cómo es que un perro, cómo es que un gato y demás animales interactúan con humanos todos los días y responden a los estímulos de esos humanos con los que se relacionan? ¿Cómo, pregunto yo, un ser humano no va a poder responder a la guía del Dios que le creó si tiene familiaridad con Él? Familiaricémonos, pues, con Él, porque eso es lo que marca la gran diferencia entre la seguridad, la confianza y el pánico. Yo sé que Dios usa a los padres de familia para hablar a los hijos, lo sé y está bien. Yo sé que Dios usa a los pastores, a los profetas, si usted cree en ellos, a los consejeros, aún a amigos creyentes que van madurando, han madurado más que usted. Pero nadie puede sustituir la voz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que te ha estado hablando desde tu interior y no lo has percibido o al percibirlo experimentas dudas, no sabes si Él es por falta de esa famosa familiaridad que está ausente en la vida de muchas personas. Lo de Pedro fue Él y el Señor. Habían once más en la barca. Todos vieron aquello que se acercaba con terror. Pero Pedro hizo en un momento dado un mutis con el Señor y el Señor le habló. Fue una experiencia personal con el Señor que lo hizo dar no sé cuántos, pero lo hizo dar unos pasos fuera de la barca, aunque luego retrocediera. El Señor, mi amado hermano que me estás oyendo ahora, quiere conducirte. Nadie puede sustituir las corrientes de las aguas sobrenaturales del Espíritu de Dios que Él te activó en tu interior cuando te hizo salvo y cuando te llenó de su Espíritu. Cuando tú sabes nadar, tú no te aterras al saber que ya no estás tocando el suelo porque tú sabes cómo sostenerte a flote. Tú has recibido un entrenamiento. Nadie puede sustituir la voz del que te habla desde adentro. La gran mayoría va a preferir que alguien le oriente y no es que esté mal, pero cuando no estén disponibles las demás personas para orientarte, ¿cuál será tu estado? Es lo que yo pregunto hoy. ¿Qué vas a hacer cuando sean solamente tú, tu automóvil, la llanta ponchada y tú a la orilla del camino sin saber cómo seguir adelante? ¿Qué harás en ese momento? Jeremías dijo así en el capítulo 17 de su profecía versos 5 al 6 y leo Así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí nosotros nos encontramos algo que es necesario que podamos clarificar y es muy fuerte Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo que te quiero mostrar en esta declaración tan fuerte? Bueno, pues que si yo confío dice esta escritura en carne si confío en mi carne si confío en la carne de otro es decir si confío en la humanidad de cualquiera que sea es confiando en mí confiando en los demás y simultáneamente apartándome de Jehová. Dios ve las cosas diferentes a como nosotros podríamos verlas o interpretarlas y nos está diciendo en la medida en que pones la confianza en ti mismo o en cualquiera que te rodea te estás apartando de mí se lo vuelvo a leer porque yo no le voy a decir una cosa que no esté escrito maldito maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová así entonces mis amados sigue diciendo este pasaje será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada esto hasta el versículo 6 lo que está describiendo aquí el profeta es muy duro para nosotros atravesar como en mente estoy viendo en las redes personas que atacan a los que solamente hablan positivo atacan a los que le dicen a la tierra que será sanada y que será restaurada ¿por qué razón? porque hay un sector de personas que sencilla y simplemente no se dan cuenta cuando viene el bien nosotros sabemos que atravesamos algo hoy y que tal vez no es grato que es algo que nunca pensamos atravesar pero también sabemos que vienen cosas que el Señor ha determinado que nos ha avisado en su palabra escrita y que todas ellas son buenas y allí apuntan nuestros ojos en el día de hoy y de allí obtenemos comportamiento entonces dice será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien nosotros estamos viendo cuando viene el bien déjeme decirle algo el Señor nos dio la habilidad para mirar lo que tenemos al frente y para mirar con mirada a largo alcance el Señor nos deja mirar en este momento un asunto al que tenemos nosotros que obedecer un asunto en el que nosotros tenemos que colaborar es un asunto muy difícil alrededor del mundo está bien pero también estamos viendo todos los planes que Dios nos había indicado todos los que están en las sagradas palabras escritas y que son parte de la agenda que nosotros desarrollaremos y parte de la agenda en la que el Señor se manifestará y se glorificará grandemente como Él lo ha prometido nosotros creemos en eso dice que esta persona que será como retama en el desierto que no verá cuando viene el bien dice que morará en sequedales en ese mismo desierto morará en tierra despoblada y en tierra deshabitada lo que estoy viendo acá mis amados es que va a estar en una condición de de soledad en lugar despoblado estará en tierra deshabitada es decir se sentirá como que no tiene aquel mirar ni a quien mirar alrededor que le pueda ayudar se sentirá como alguien que no tiene recursos eso es un sequedal un sequedal no tiene recursos no tiene nada que dar no tiene nada que producir será como retama y va a vivir en esa condición eso es fuerte para nosotros mi amado eso es fuerte eso es duro eso es difícil pero podemos vivir de otra manera podemos hacer las cosas de una manera diferente bendito sea el nombre del Señor permitamos al Señor que nos instruya a través de su palabra y permitamos a nuestro ser rendirse delante del Espíritu Santo de Dios para mirar la obra de Dios poderosa dándose en nuestra experiencia este hábito que nosotros hemos aprendido de confiar en nosotros sobre todo ahora no nos está ayudando porque sencillamente lo que estamos viviendo nos dejó con los pies en el aire otros por otra parte están en este momento creyendo y confesando Dios nos está juzgando a todos los que estamos sobre la tierra y otras personas están diciendo simplemente mirando al cielo con desazón Dios me ha abandonado y yo te digo como si Dios como 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 te puede dejar Dios si Él vive dentro de ti si Él hizo de ti su morada como es posible que tú creas que Dios se ha abandonado yo te digo Dios ha hecho de tu vida su habitación Él prometió estar contigo como es que podemos nosotros imaginar ahora que Dios nos abandonó o está mirando en otra dirección acerca de lo que estamos enfrentando todos necesitamos oír al Señor hoy así como Pedro diciéndonos ven así que toma la iniciativa decide aprender practica pueblo del Señor hay que aprender a caminar sobre la cuerda floja hay que aprender a percibir los estímulos del Espíritu de Dios desde dentro de nosotros conduciéndonos porque si no hacemos esto nos quedará solamente oír lo que los demás dicen viviremos de pronósticos o iremos por televisión por redes en algunos casos magnificar la mala noticia no digo que siempre pero muchos magnifican la mala noticia al ir nosotros al consultorio y recibir un diagnóstico adverso eso será lo único que tendremos si no nos entrenamos en caminar sobre las aguas el ser llamado por tu empleador por tu jefe para un despido pues simplemente oirás que eres despedido o despedida y dirás en tu corazón eso será todo eso fue todo ya no tengo nada pero proverbios capítulo 1 verso 33 te dice a ti más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal definitivamente yo no sé usted pero yo me decido por esto por oír al señor que me dice ven este es un excelente momento para aprender a caminar en lo sobrenatural este también es un excelente momento para comprobar que lo que yo te he dicho es verdad y que así como te prometí que te sostendré yo te sostendré y sostendré también a tu familia Jeremías dice será como retama quiero explicarle lo que es una retama usted tiene que haberla visto cuando usted ve qué sé yo un documental de un desierto siempre pasan como unas plantas que son como una bola ellas van rodando hacia allá y se devuelven y ruedan hacia el otro lugar se llama una planta rodadora esa es la retama la retama es movida por el viento para acá es movida para el viento para allá la arrastra sencillamente el viento en el rumbo que el viento quiere por qué razón porque ella no tiene raíces porque ella es cero arraigo por esa razón ella es insegura ella es inestable pero el Dios Todopoderoso no quiere que tú vivas en esa condición si tú te apoyas sobre la carne serás como retama habitarás en sequedades no tendrás recursos habitarás también en tierra deshabitada no habrá quien te ayude pero si tú te apoyas en las palabras del Dios Todopoderoso que te habla que te ama entonces algo diferente va a suceder los hijos de Dios nos entrenamos para permanecer estables para permanecer en toda situación equilibrada para permanecer ecuánimes ante las situaciones que llenan a los demás de desconcierto nos entrenamos para superar lo que Dios permita que atravesemos sobre la paz de la tierra aún por eso si eres una persona que siempre corre a otros por ayuda por favor oren por mí por favor es que a usted Dios le oye más por favor usted impóngame las manos por favor usted ayúdeme cuando usted si usted es una persona que corre a los demás no digo que esté mal pero si usted es la persona que siempre siempre corre a los demás para que le ayuden usted es una persona que ha estado sacando del pozo espiritual de los demás ha estado sacando de la frescura espiritual que otros experimentan quiero decirte que has dejado entonces tu propio pozo y a falta de uso ese pozo se ha secado más el Dios de las oportunidades quiere enseñarte a beber de tu propia frescura quiere enseñarte a beber de tu propia llenura quiere enseñarte a beber de el rebosar de tu copa siempre siempre llena y vivimos hoy vuelvo y repito un momento oportuno para descubrir el recurso que es el Espíritu Santo en tu vida y el recurso que Él te ha provisto dones capacidades habilidades como usted les llame todas ellas gobernadas por el Espíritu Santo de Dios con razón fue que Jesús hablando con la Samaritana algo le hizo a la Samaritana en su interior las palabras de Jesús que Samaritana le dijo después de haberse levantado frente a Él así como muy dura como muy hermética Señor dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás y tampoco tenga que venir a este pozo a buscarla tú ahora tienes tu propio pozo tienes el Espíritu de Dios morado en tu interior tú te encuentras en esa condición no solamente otros hacen milagros en el nombre del Señor en ti se quiere manifestar ese poder milagroso tú ahora tienes el pozo adentro saca de tu propio pozo y de ser posible y lo es dale tu pozo de tu rebosar de tu abundancia a otros más para que sean abrevados y para que sean sustentados con el torrente de las delicias que provienen del cielo Ezequiel 47 dice que el río venía bajando de la casa de Dios corrió 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 cada vez se hacía más vertiginoso su avance el río corrió pero había tierras también pantanosas a las que el río no les llegó así entonces se convirtieron dice la palabra según la visión del profeta en salinas y las salinas son superficies en donde el sol da intensamente con toda su fuerza con toda su inclemencia tú no eres un lugar pantanoso a donde el río no pueda llegar te tengo noticia el río está en tu interior el río ya llegó el río está corriendo permite expresarse ese río es el espíritu de Dios y su poder tú no tienes por qué quedar en la condición de una salina donde todo lo que viene sobre la tierra te dé con inquebrantable ímpetu y te marque y te lastime y te destruya nuestra vida tiene otro destino no tiene por qué terminar así es por eso que Jeremías no deja hasta allí el mensaje del Señor a su pueblo y aquí nosotros vamos prácticamente concluyendo Jeremías dice de parte el varón que confía en Jehová y cuyo confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar bruto este mi amado amigo hijo de Dios creyente en Jesucristo ese eres tú de ti es quien habla esta palabra tú estás para echar raíces en las palabras del Señor las raíces están allí abrevadas por el río del Espíritu de Dios por lo cual el calor no vendrá a ti tu hoja estará bien bien verde y en el año de la sequía en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto estas son las palabras del Señor para ti entrénate en lo sobrenatural aprende a responder a los estímulos del Espíritu de Dios que habla desde dentro de ti entrénate familiarizándote con ese Dios que te habla como lo puede hacer una bestia para con su domador entrénate para caminar en una cuerda que nunca está firme sino que se mueve a la derecha y a la izquierda para poder gobernarla entrénate entrénate para lo milagroso porque será para ti porque será para tu casa y porque será para todo tu entorno y tú te convertirás en una bendición para lo que fuiste destinado que el Dios todopoderoso le haga enriquecer madurar y le anime a través de esta palabra a tomar cartas en el asunto en un día maravilloso como el que estamos viviendo hoy oremos Rey de Gloria bendigo a todas las personas que en este momento están en sintonía bendigo a nuestra amada congregación bendigo a Manantial de Vida bendigo a todos los que siempre siempre se conectan alrededor del mundo desde diferentes naciones les bendigo con fortaleza con ímpetu con ánimo con intensidad del cielo para su oración y para su alabanza les bendigo con certeza y convicción y con determinación de parte de Dios en el nombre de Jesucristo para empezar a caminar sobre las aguas enfócate en el Dios todopoderoso que mantiene ese continuo ven y no te enfoques en tus habilidades porque siempre serán insuficientes te bendigo con todo mi corazón en el nombre poderoso de Jesús bendigo tu casa bendigo a toda tu familia sin faltar uno bendigo a todos aquellos que están en este momento conectados les bendigo a los que van a entrar en transmisión después de que haya pasado este momento les bendigo en el nombre de Jesús tú y yo saldremos también de esto porque no es la primera no es la primera ya el Señor nos ha sacado quiero recordarle a nuestro pueblo que tenga para este fin de semana domingo a las nueve de la mañana pan jugo de uva porque será nuestro primer domingo de mes en donde siempre le entregamos esa reunión a ese momento de pacto maravilloso conmemoración de pacto reiteración de pacto a través de la cena del Señor que el Dios todopoderoso hasta allá les envuelva en su cobertura y protección y que nada traspase su vida ni su morada de la cena de la cena Gracias.